Vamos a tener un encuentro de teatro para adolescentes. Vienen tres elencos de San Justo y, bueno, los dos elencos de adolescentes que trabajan acá en el Cineteatro Riva de Ávila. ¿Cuántas obras en escena? Cinco obras vamos a tener. El sábado 17 desde las 18 y vamos a estar terminando a las 23 horas. Con entrada libre y gratuita, organizado por Pequeños Gigantes, Teatro para Chicos y Chicas y por la Asociación Tacurú. Exacto. Qué importante que esto sea gratuito, que le den la posibilidad a toda la gente, a los chicos, sobre todo, a que vengan a disfrutar de las obras. Sí, la verdad que este año es una novedad, digamos, que el festival, el encuentro, digamos, sea gratuito. Gracias a las gestiones de Tacurú y al Cineteatro Riva de Ávila, a la biblioteca que siempre nos acompaña, bueno, pudimos hacer este evento gratuito. Así que esperamos a todos los adolescentes de San Carlos, niños, adultos, los que quieran venir. Hoy las funciones van a estar empezando a las 18, a las 19, a las 20, a las 21 y a las 22. Vamos a poner un cartelito en la puerta cuando esté la función ya comenzada para que la gente no ingrese y espere la siguiente función para poder entrar. Bien, contemos un poco de las obras, cómo se desarrolla, qué géneros, qué títulos. Bueno, hay una propuesta variada, géneros diversos, comedias, sobre todo comedias y hay una, la última función del sábado es una de terror. Bueno, después tenemos también las propuestas de acá de San Carlos que también mezclan un poco de comedia y la de Pequeños Gigantes Avanzados que es más bien drama. Exacto, ¿todos son jóvenes? Todos son adolescentes, sí, desde los 12 años a los 18. Bien, o sea que la propuesta también dirigida a los chicos de San Carlos, a los que les gusta el teatro y pasar un momento diferente con una propuesta distinta. Totalmente, la propuesta es venir a ver teatro y es una gran posibilidad, esto que vos decías, mencionabas que sea gratuito porque por ahí los chicos no tienen acceso a comprar una entrada. Vamos a tener la dinámica de pasar la gorra al final para poder juntar algún dinero para aportar a la sala y a la asociación que nos está colaborando, digamos, la organización. Y bueno, con estos chicos vamos a pasar en realidad dos días. Un día nos dedicamos a mostrar el arte, el teatro y otro día nos dedicamos a trabajar en conjunto, vamos a ser casi 70 personas. Los coordinadores de los grupos y ellos adolescentes vamos a trabajar en talleres y a indagar algunas cuestiones referidas al arte y la adolescencia que les estén interesando, que nos interesa también a nosotros poner en discusión y charlar con ellos. Exacto. ¿Quiénes vienen de San Justo ya ustedes tienen un contacto previo, trabajan a menudo con este grupo? Sí, son tres elencos de San Justo. La mayoría de ellos trabajan en el Festival de Arte del Teatro Cosmopolita de San Justo, que ya es la segunda vez que nos invitan. Fuimos con el elenco de Pequeños Gigantes Avanzados. Y bueno, en esta oportunidad los invitamos nosotros a que vengan. Ya el año pasado vinieron, pero de forma más informal, este año vienen tres grupos, así que estamos re contentos de esperarlos y de pasar todos estos dos días juntos y esa tarde maravillosa de todos en escena, esperando que suba un grupo, esperando que suba el otro. Bueno, se crean lazos muy importantes que para los adolescentes o para cualquiera en realidad, conocer otros y otras que hacen lo mismo que uno en otro lugar siempre potencia la actividad de uno. Y para los adultos que vengan a ver lo que hacen los adolescentes también. Sí, le recomendamos a los adultos que no se pierdan lo que hacen los adolescentes, lo que tienen para decirnos, que es muy importante. Y bueno, compartir un momento con ellos en donde ellos y ellas son protagonistas del momento. Eso también es algo que invierte los roles en una sociedad donde casi siempre los adultos somos los que decimos cómo se hacen las cosas, las cosas que están bien, las cosas que están mal. Hay momentos en donde nosotros como coordinadores y profesores vemos que las cosas se invierten, no solo que se invierte sino que el saber siempre está en todos lados. Y eso, aprender juntos los chicos es muy lindo. Exacto. Bueno, entonces, ¿este sábado a partir de qué hora? Este sábado a partir de las 6 de la tarde comienza la primera función, comienza un grupo de San Justo. A las 7, la siguiente, bueno, van a ver en redes sociales de Pequeños Gigantes, Pequeños Gigantes tenemos un Instagram, un Facebook, está toda la programación puesta ahí, con el orden de las obras. Y bueno, chochísimos de esperarlos, esperamos que se llene la sala. Obviamente no tienen por qué venir a ver las 5 horas, pero sí pueden venir un rato, después descansar, después volver a venir. ¡Gracias!